La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. Ocho de febrero de 2022, martes de la quinta semana del tiempo ordinario, feria. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Higno, en esta luz del nuevo día que me concedes, oh Señor, dame mi parte de alegría, y haz que consiga ser mejor. Dichoso yo, si al fin del día, un odio menos llevo en mí, si una luz más mis pasos guía, y si un error más yo extinguí. Que cada tumbo en el sendero me vaya haciendo conocer, cada pedrusco traicionero que mi ojo ruin no supo ver. Que ame a los seres este día, que a todo trance ame la luz. Que ame mi gozo y mi agonía. Que ame el amor y ame la cruz. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. Antífona del Salmo 23. Entrada solemne de Dios en su templo. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares. Él afianzó sobre los ríos. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor. Que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzados vinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, héroe de la guerra. Portones, alzados vinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Antífona del cántico del libro del profeta Tobías, capítulo 13. Dios castiga y salva. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Espíritu Santo. Él azota y se compadece. Espíritu Santo. Hunde hasta el abismo y saca de él. Espíritu Santo. Y no hay quien escape de su mano. Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles, porque Él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza, ensalzadlo ante todos los vivientes, que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo, y os congregará de entre las naciones por donde estáis dispersados. Si volvéis a Él de todo corazón y con toda el alma, siendo sinceros con Él, Él volverá a vosotros y no os ocultará su rostro. Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena, bendeciréis al Señor de la justicia y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertíos pecadores, obrad rectamente en su presencia, quizá os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del cielo, y me alegraré de su grandeza. Que todos alaben al Señor y le den gracias en Jerusalén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzarad con vuestras obras al Rey de los siglos. El Señor merece la alabanza de los buenos. Antífona del Salmo 32. Himno al poder y a la providencia de Dios. Aclamar justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo. El aliento de su boca, sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas. Mete en un depósito el océano. Tema al Señor la tierra entera. Tiemblen ante Él los habitantes del orbe. Porque Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones. Frustra los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón, de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo. Se fija en todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. No vence el Rey por su gran ejército. No escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada valen sus caballos para la victoria. Ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles. En los que esperan su misericordia. Para librar sus vidas de la muerte. Y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor merece la alabanza de los buenos. Lectura breve de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo 13 Ya es hora de despertaros del sueño. La noche está avanzada. El día se echa encima. Dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Conduzcámonos como en pleno día. Con dignidad. Dios mío, peña mía, refugio mío, Dios mío. Dios mío, peña mía, refugio mío, Dios mío. Mi Alcázar, mi Libertador. Refugio mío, Dios mío. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, peña mía, refugio mío, Dios mío. El Señor nos suscitó una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus profetas. Antífona del cántico del profeta Zacarías. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libre de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos suscitó una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus profetas. Preces, ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a Jesús, el sumo sacerdote de la fe que profesamos, y supliquemosle diciendo, Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, Rey Todopoderoso, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza. Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos, para que, por la fuerza del Espíritu Santo, nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros. Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, danos tu sabiduría eterna, para que nos asista en nuestros trabajos. Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, concédenos ser la alegría de cuantos nos rodean, y fuente de esperanza para los decaídos. Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, se pueden añadir algunas intenciones libres. Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro Señor, que tú en el cielo y en la tierra, santificetur Nomen tuum, adveniat Reñum tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo y en tierra, panem nostrum quotidianum, dan novis odie, ed imitem novis debita nuestra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, en de nos inducas intentaciones, sed liberanos a malo. Amén. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas matinales, y que con la luz de tu misericordia alumbra la oscuridad de nuestro corazón, que los que hemos sido iluminados por tu claridad no andemos nunca tras las obras de las tinieblas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.